La verdad yo no sabía absolutamente nada. Me sacaron engañado de la casa. Esa noche de sábado la intención era ir donde Andrés Crespo a comer pescado y tomar trago. Así era la consigna inicial. Llega ya a la hora dada y el Magno llega, tenemos que irnos y él tendrá que seguirnos en ese nuevo carro que le ha pagado el Quasal. Y ahí pues nos fuimos de Chiva, con una música que estaba al comienzo un poco gotera, con algunos tragos bastante singulares que había en esta Chivateca. La gente empezó a expresarse, hubo quienes se presentaron, hubo quienes saludaron nuevamente. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Henry López. Yo soy Nona. La dama de hierro de Babaoyo. ¡Viva la cabina! En honor a la pluralidad que caracteriza a la cabina 14, quiero saber si todos nos apoyan, porque hemos hablado con Diego y queremos ir directamente a la discoteca llamada Mulcano. ¡No! Vamos directamente a la Mulcano en este momento. ¡Ahí está Mulcano! Les recomiendo, preparen sus hormonas para un intercambio inmediato. ¡Hay que estar a la lidale! A pesar de que no está Poce aquí, que sería el líder de esta mariconada, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a llegar a Mulcano. Carrión va a liderar el proceso hacia adentro de discoteca. ¡Gracias! Bueno, la verdad deja mucho que desear. Ha sido una lástima. No sabe de lo que se ha perdido. Habla mucho de su consideración hacia nosotros, el hecho de su ausencia. Es normal en él, ya sabíamos. Ya la gente sabía que no iba a venir Poce. Oye, Poce, ha fallado una vez más. ¿Cuántas son? ¿Tres? Tres. ¿Tres que ha fallado? ¿Una nomás ha ido? Quiero decirle que hemos perdido a un cabinero. Por lo de Poce, lo declaro persona non grata en la cabina 14. Yo le gustifico a Poce porque debe estar cantando Torero, del concepto de Chayán. Así que le mando un saludo, nada más. Sigue con Torero, hermano. Qué pena que no pudo estar Andrés Poce. Te perdiste, Iván. ¿Cuántas veces te han faltado? Ya perdí la cuenta. Igual no me interesa. ¿Usted qué opina, señor, de que no vino Poce? ¿Ponce? Sí, ¿qué opina? Sí, no vino. No vino, decimos, para atrás. Ahí sí ya... No sé si se fue con quien te ha hecho allá. Dígame, dígame. ¿Usted qué opina, de que no vino Poce? A mí es Poce, no es demasiado. ¿Qué opina? Desabobles, dígame, de que no es Poce. ¿Una es Poce o no? ¿Una es Poce? Acabó el chico. El último chicle en mi sala de Evo. Este año se casa. Dice la mala lengua. La razón por la cual Poce no vino, a mí me vale verga. ¿Ya? No es un tópico de conversación. Gracias. He llegado a la conclusión de que esto es lo que necesita Poce. Amor, comprensión y ternura. ¡Ponce, Ponce, Ponce! Es un viaje que yo nunca me imaginé iba a ser así. Yo nunca pensé que hacer un programa de radio iba a desencadenar en ser amigos de tanta gente buena, de tanta gente chévere, de tanta gente sincera, de tanta gente genuina y auténtica. No leon. No teguso. No te uso.